La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos Claudia, buen día. Buen día Dani, ¿qué tal? Buen día a la audiencia. Bueno, a decirles que me encuentro acá en las escalinetas de una municipalidad que hace minutos ha llegado acá el director del cementerio, Daniel Wey. También habíamos estado en el cementerio, pero bueno, a veces encontramos una reunión por todo este tema, de lo que le pasó a este señor, al señor Rolando, ahí en el cementerio en el día de ayer. Sí, te pido que no lo mencionemos porque nos ha pedido que no dar la identidad. Ah, perfecto. Bueno, acá Dani, estoy con Daniel Wey, así que te paso así a Rolando. Bueno, ¿cómo te va Daniel? Buen día. Buen día, Benilo, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que muy preocupados por todo esto y realmente lo que ha contado este hombre, oídos con la historia, pero además también preocupados por lo que él manifiesta. Digo, él hasta mismo reconoce de que estaba con un arma arriba de su vehículo y él dijo, yo nunca maté ni un pájaro, pero reconociendo que tuvo que sacar un arma o ir a buscarla porque le querían robar adentro del cementerio. Mirá, lo que contó Rolando Casal es tal cual, o sea, no hay que darle vuelta. Es un poco lo que yo el otro día les contaba, es un poco el síntoma social que se vive y lo que se vive con estos niños, jóvenes y adolescentes al mismo tiempo, ¿no? donde todo es esperado. Tal vez, yo lo veía venir, que en algún momento estos días se han incrementado con el tema de las vacaciones, el grupo es infernal, no damos tiempo a ir cubriendo todas las áreas. En el momento en que ayer ocurrió eso, el personal de oficina y de campo estaban haciendo dos traslados en la otra punta. Sí, eso te iba a preguntar porque él dijo que se retiró de seis menos cuartos. Y yo digo, ¿dónde estaba la gente del cementerio? No, no, alcancé a escuchar bastante de lo que habló, justo yo estaba buscando unos presupuestos y lo escuché, así que por eso te digo, en ese horario eso sí, está registrado, está la familia donde estaba acompañada, el personal estaban haciendo esos traslados. El cementerio son 380 metros de largo por 120 de fondo. Es inmenso todo este, no se da abasto. Ahora, Daniel, lo preocupante es que tampoco podés tener tu personal en función de los hechos de inseguridad cuando en realidad la tarea por la que vos tenés que tener gente dentro del cementerio es otra, ¿no? No, totalmente, pero al margen de eso te estoy, yo lo que quiero decir, fíjate hasta dónde se da. Sí, mirá, lo alcancé a escuchar después que terminaron de hablar con Orlando, magnificaron tanto, no, no se puede ir, hace años que no se puede, no es verdad eso, me parece que es exagerado decirlo así, y no es lo correcto, porque yo justamente te puedo decir, el fin de semana, el domingo se hizo una visita de día y todo el domingo hubo gente, hay horarios donde los chicos... Sí, pero lo de la visita, Daniel, es porque obviamente estaba, concretaba con un horario y había gente que quería ir a conocer la historia del cementerio. Permíteme completar lo que te estoy diciendo. Entonces, hay horarios, pico, donde ellos se juntan y son después de las 3 de la tarde, donde es un feboleo, te lo dije, el otro día cojan por aquí los desnichos, no se puede, no los puede gritar o afectar por miedo a que se caigan, que disparen, entonces uno trata de ir solidariamente despacito, con buen criterio, para hasta que se bajan. A mí, la verdad, hasta ahora me responden, pero tengo que estar disponiendo de un tiempo hasta que los terminan de hablar, hasta que se baja el último. Sí, pero la disposición es momentánea, Daniel, porque fíjate lo que le pasó a este hombre ayer. Me permití que termine, porque no me gusta cuando se magnifica, no se puede, todo es tremendo, no es así. Vamos a poner las cosas en su justa medida. Esto es grave lo que pasa. Entonces no podemos exagerar, a veces los términos, porque terminan magnificando. Lo que yo te trato de decir es, a mí me preocupa esto, porque vos fíjate, ¿qué hubiera hecho ese señor al verse tan acrojado de algo, dispara un tiro y le pega a alguno de los pibes? Sí. ¿Y qué hubiéramos terminado? Por una negligencia de no saber, primero empezamos desde la educación de la familia y desde lo que no podemos llegar a cubrir como nosotros. Pero por supuesto, ¿y si es eso lo que a nosotros nos preocupa? No, no, vuelvo a decir, no me gusta cuando se magnifica. Vamos a lo concreto, porque todo el día va mucha gente al cementerio. Entonces no todos cogen la misma suerte. Hoy hubo un problema y ese problema hay que solucionarlo, puntualmente. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con que una bandita se aprovechó de un señor que fue a visitar a sus muertitos y le pasó esto, y que tuvo la suerte de poderse defender. Y eso es lo que nos preocupa. ¿Hasta dónde tenemos que estar? Por eso yo el otro día te decía, vemos entrar a la señora y la vamos, la acompañamos. Pero Daniel, pero... Porque lo veníamos viendo a este problema. Pero entonces no entiendo cuál es tu malestar con relación al comentario. Si la realidad es que la gente va preocupada y a ver si este hombre tenía un arma dentro de su camioneta es porque evidentemente no se siente seguro. No sé si en concreto del cementerio, pero sí en el contexto en el que vivimos. Exacto, pero te vuelvo a decir, cuando se magnifica, nadie puede ir, nadie esto, no, no es así. Ocurrió un hecho concreto y es este. Y este no hay que taparlo, hay que contarlo y hay que decirlo y ver cómo lo podemos mejorar. Y es un abanico grande de situación de Anilo. Nosotros lo vemos dentro de los medios y podemos hacer jugo de todo. Pero creo que hoy por hoy nos inundamos con un señal que se pudo defender. Lamentablemente tal vez no era la mejor mostrante de un arma, como él mismo lo dice. Pero se tuvo que defender. Y lamentablemente no es de grandes choques, son de chiquitos de 13, 14 años, 15. Yo el otro día creo que te lo conté a vos. Yo fui a visitar casas por casas y uno de los papás me dice ¿Y qué quiere que haga si yo lo hacía cuando era chico? Y yo, bueno, un pilote como que me pegó un palo en la frente. ¿Qué le responde? Nada, nada, es imposible. Y la respuesta policial es tal cual, es verdad, porque cuesta que, no sé si es por poco personal, por una falta de comunicación rápida, pero se genera todo este camino. Daniel, hay una realidad también, más allá de que la cuestión policial se examine. A lo que yo me refiero es que también hay otra cosa. Digo, también es una locura tener un call center en Campana cuando la persona que te atiende de Campana no sabe ni cómo es varadero. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo a mí me ha pasado por otras cosas, lo hemos visto, lo sufrimos de bombero cuando te quieren comunicar algo y no saben ni a dónde están parados. No tienen noción de nada. Por eso bomberos siempre han mantenido su propio número porque nunca se quiso colgar del 911. Porque es imposible. Hasta que te pasan una comunicación se le quemó todo a la familia. ¿Entendés? Entonces, hay una idealidad con ese 911 que es espantoso. Te das cuenta cuando el tiempo... Daniel, como te digo lo bueno también te tengo que decir lo malo. Acá, por ejemplo, un oyente me dice, Dani, yo hace 35 años que tengo a mi papá y no puedo ir porque siempre voy a la siesta y no anda nadie. Y más te digo, en diciembre hice pintar el nicho y tuve que ir a pedirle permiso a Buey que yo tengo al hombre de la florería que me mantiene y cuando me rompieron los vidrios vino él a decirme fui, no se acercó nadie de los que trabajan ahí, me escribe un oyente. Otra que me dice, es todo mentira, siempre están los pibes en ese lugar, es una vergüenza. Por supuesto, a la tarde siempre están. Creo que los vengo diciendo, no hay una mentira en eso. No es que no diga que no estén, si lo he dicho la semana pasada, venilo. Se te trepan a los tapianos y te cogen, parece una autopista el tapiano. Bueno, en concreto, ¿qué vas a hacer a partir de ahora y sobre todo con esto que ayer ya marca de alguna manera también otro precedente? No, si esto es pedirle una presencia policial. Cuando la tuvimos en diciembre, enero, se pasó bien porque no hubo ningún problema. Creo que ante la presencia policial fue más que suficiente. Fue una calma de que no se subían a los tapiales. Pero bueno, sacaron la presencia policial y de a poquito, de a poquito volvieron. Pero te digo, esta semana con el tema de las vacaciones se incrementó, pero tremendamente, tremendamente. Y qué hacemos con los pibes que son los que causan daño, que son los que la gente lo señala como que son los autores de los hechos. Digo, ¿por qué no profundizar una charla con todos los padres, tomar otra vez? Escuchaste lo que te dije antes. Sí, bueno, está bien, pero si vos te das por vencido con una sola charla, ¿viste? No, no, perdóname, no, yo no me doy por vencido en eso. Y pero yo siento eso porque si me decís que te quedaste con que el padre te dijo que sea exactamente lo mismo. No, Danilo. ¿Te dijo exactamente lo mismo? Danilo, Danilo. En ese diálogo, ¿qué le puedo responder a un papá? Le tuve que decir, bueno, hermano, cuando se traiga a tu hijo, que me avise que se cayó del tapial y todo librado, ¿qué querés responder? Bueno, pero un papá te pudo haber dicho eso. Exactamente. El resto, el resto, no creo que no quiera entablar un diálogo o reflexionar sobre lo que está sucediendo. No, yo no te dije lo que... Más, te lo dije la semana pasada, hay un grupo de vecinos que generalmente nos sentamos y charlamos, son los que están preocupados. Daniel, cuando yo te pregunto qué hacemos con los pibes, vos me estás diciendo y qué querés que haga. No, yo no te digo qué querés que haga. Pero me lo diste a entender diciéndome y qué hago. No, no te hago, no te doy a entender eso, Daniel, no me cambies las palabras. Nos conocemos hace muchos años y no nos vamos a terminar peleándonos por esta situación. Pero ¿por qué vas a terminar peleándonos? Vos hoy sos un funcionario público y entonces yo, como vecino, te estoy pidiendo una respuesta. Yo te pregunto, como director del cementerio, ¿qué pensás hacer? No, pero respondeme lo que te estoy preguntando. ¿Qué pensás hacer y de qué manera? No, no quiero que yo te responda lo que vos pensás. Pero yo no te pido que vos me respondas lo que yo pienso porque no podés saber qué es lo que yo pienso. Yo a vos, como funcionario, como director del cementerio, te pregunto, ¿cuál es tu argumento y cuál es tu solución a este problema? No, no, pero podés escuchar, si vos hablás sobre mí, nunca me vas a terminar de escuchar. Entonces, te estoy respondiendo. Esto hay que profundizar y hay que trabajar seriamente, seriamente, trabajar seriamente. Yo la vez pasada te puse hasta un término, trabajar con cada una de las familias, ir, visitar las familias, porque viven alrededor. Más otros que se acercan al lugar, más otros que se acercan al lugar. Entonces, trabajar y permanentemente, ahí estamos todo el personal, permanentemente. Entra a un pie, lo seguimos, a ver qué hace, no hace. Y lo vamos y lo hablamos. Yo te dije hasta el año pasado, hasta una chocolateada hice. Lo vuelvo a hacer y lo insisto a hacer. Yo no me doy por vencido en esta situación. No, confío en que en algún momento se tiene que solucionar. Pero dame una respuesta ante una solución posible. ¿Cuál es para vos hoy? Para mí es seguir hablando con la gente. Es la única solución. El tratar hasta, pide por pide, hasta que se destaquen las gomeras inclusive. No es el lugar para ir a jugar. No es el lugar para ir a treparse el papel del cementerio justamente. ¿Combinamos o no combinamos con eso? ¿Sí o no? Daniel, no nos vamos a poner de acuerdo porque, digo... No, no entiendo por qué me decís eso. Cuando uno trata de nuestro objetivo es que la gente pueda concurrir al cementerio y se pueda sentir segura. Lo puede hacer. Tranquila. Lo puede hacer. Y bueno, pero evidentemente no, porque si no este hombre no hubiese tomado la actitud que tomó ayer. Y como él te puedo decir que... Primero, primero, vamos a coincidir. No es bueno que ande con una... No, totalmente. Bueno, entonces no lo hemos dicho. No lo hemos dicho. No lo ha dicho tampoco. Lo dije desde el momento en que ni sé contar la historia. Ahora, ¿cuál es la única preocupación? Porque lo mismo que está pasando en la calle también el otro día... Pero, a ver, volvemos a lo mismo. Daniel, ahora no me cambies vos los términos. No, yo no cambio nada. Y vos no escuchaste esta mañana cuando yo dije que lo grave de todo esto es que la gente tome la iniciativa de salir al mal a la calle. No, es terrible que pase eso. Bueno, pero entonces no me digas hay que decir todas las cosas. Porque lo dije esta mañana. Pero no entiendo, Daniel, lo que... No, yo no te entiendo a vos a dónde querés llegar. Si vos querés hacerme quedar a mí como que yo estoy en contra del cementerio, a tuyo, en absoluto, Daniel. Yo, honestamente, vamos a hacer una cosa. Porque la verdad que no nos vamos a poner de acuerdo en esta charla. Vos tenés una posición. Intentá hacerlo más políticamente correcto porque es una decisión. No, no, no. Y yo creo que tal vez tengo otro parecer... Daniel, déjame terminar. Tengo tal vez otro parecer ante una situación que realmente me preocupa. Me preocupa lo que está pasando. Me preocupa que sean menores los que están haciendo todo este tipo de cosas. Pero ¿sabés qué más me preocupa? Que no haya de alguna manera algo, en una respuesta concisa de ustedes, los funcionarios. Eso es lo que más me preocupa. Pero bueno, tenemos una posición totalmente distinta. Daniel, no nos vamos a poner de acuerdo con esto. Permíteme que... Permíteme un segundo. Tengo que cerrar. Nada, Daniel, vos sabés que no. Permíteme esto. Si vos tenés también una idea de una solución, acercala. Porque yo asumo todo y trato. Para mí, hoy, la cercanía de mejorar esto es seguir insistiendo y cuidando y custodiando ese lugar. O sea, yo no puedo hacer otra cosa más que eso. Si vos tenés otra solución que me puedas acompañar, sería ideal. Hola. Sí. Sí, te escucho. No, era eso. Pero estoy lejos de que esto sea una confrontación. Estoy lejos de eso. No me gusta. A mí no me gusta esta confrontación de pensar que es así. Y vos sabés que yo te quiero un montón y eso... Pero no se trata de una cuestión de cariño, Daniel. Exacto, exacto. No se trata de una cuestión de cariño. Yo no hablo de la persona. Hablo del funcionario público. Vos sos un funcionario público. Hoy lo que yo te estoy... Hoy lo que te estoy diciendo es que está tratando de volver... A mí lo que me preocupa es qué hacemos con la gente mayor que no quiere ir al cementerio porque escucha estas cosas, porque sabe de estas cosas. Ese es el tema. A mí me preocupa. Me preocupa que haya un... Bueno, justamente. Te debe preocupar y ocupar, porque el tema es que la solución la tenés que dar vos. Totalmente. Que es tratar de custodiar el lugar y mejorar y mantenerlo y tenerlo todo en condiciones para que la gente se sienta cómoda y vaya. Y así está. Lo que sí te puedo decir, esto no es que es ocloje todos los días. Entonces, este caso puntual para mí es una alarma tremenda. Yo la semana pasada ya abrí la boca porque justamente me lo veía venir a todo este problema. Porque algo... Y va a terminar, ocurrió. No me falló lo que vi antes y que podía ocurrir. Ahora, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo hacemos? Para mí es articular una presencia policial, empezar a trabajar de... O sea, continuar hablando gente por gente, los chiquitos. Es imposible sostenerlo, porque justamente te digo, de parte de la familia, no hay una cojección en eso. Imagínate quién me queda a mí. Mi idea es que no se acerquen al cementerio. Eso es puntual. No es el lugar para andar jugando, aquí va a haber un campeón. Te mando un abrazo. Gracias por habernos atendido. Por favor. La palabra de Daniel Boy, el director del cementerio. ¿Algo más, Claudia, desde ahí? Hola, Dani. Bueno, no, no es de acá nada más. Bueno, se acaba de ir, Daniel. Me parece que se me enojó. Yo, la realidad... A Daniel lo conozco hace mucho tiempo. Pero ¿sabés qué es lo que más me preocupa? Cuando un funcionario que tiene una responsabilidad a cargo de un determinado área, no se hace cargo, ni tampoco sabe públicamente darte una explicación de cuál va a ser la solución, que va a encontrar un problema, ahí estamos en el horno. Gracias por el contacto. Muy bien, hasta luego. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio. Las 24 horas. Solo lo que te gusta. Llegó la temporada otoño-invierno. Atienda mi casa. Y las novedades... Están acá.